Ok, hasta ahí nada más, hasta ahí nada más, gracias, muy buenas noches, esto fue la voz de Estudio Marqués, pero no se preocupen, sigue la voz de su amigo Divertía Fernández, Estudio Marqués, de Estudio Fernández, muy buenas noches, vamos a seguir bailando, esto fue la presencia de la presencia de Marqués.